Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video más de la serie Conoce Facebook a Profundidad. Y el día de hoy te tengo un tutorial bien especial que espero que te sorprenda bastante porque te voy a ayudar a entender qué es lo que Facebook sabe de ti y por qué te salen algunos anuncios que a lo mejor tú pues no pediste ver y tienes mucha duda sobre por qué los estás recibiendo. Así que sin más vamos a entrar en el tema. Bueno, pues aquí estoy dentro de Facebook, dentro de lo que es la computadora, pero esto también se puede ver directamente en el celular. Lo que tenemos que hacer es encontrar un anuncio. Así que de este lado yo voy a encontrar este primer anuncio que dice aquí publicidad y hay que buscar esta flechita que está un poquito oculta y darle clic aquí donde dice por qué veo este anuncio. Aquí nos va a decir qué tipo de segmentación tiene esta empresa y vamos a ver por qué es que esta empresa me está targeteando a mí particularmente. Principalmente aquí estoy viendo un anuncio de Udemy que es una empresa que se dedica a dar cursos y capacitaciones en línea que yo particularmente soy cliente. Así que bueno, me está diciendo que Udemy quiere llegar a personas que pueden ser similares a sus clientes, como en este caso yo, que soy su cliente. Dice Udemy quiere llegar a personas que estén interesadas en dibujo. Ahí sí le falló porque la verdad es que yo no estoy interesada en dibujo. Pero bueno, quiere llegar a personas así. También quiere llegar a personas que hablen inglés y quiere llegar a mujeres que tengan arriba de 22 años. Entonces, como yo entro en algunas de estas categorías, como ser su cliente, hablar inglés y ser mujer arriba de 22 años, estoy entrando dentro de la segmentación, en este caso, de Udemy. Aquí dice que si yo puedo hacer algunos cambios en las preferencias de anuncios y al dar clic aquí, vamos a encontrar toda esta información en la cual Facebook tiene categorizada mi cuenta en particular sobre los intereses de las industrias y cosas de entretenimiento que a mí me han llamado la atención últimamente. Por ejemplo, Facebook considera que a mí me ha llamado la atención cuestiones que tienen que ver con bienes raíces, con lead generation, con inversiones, con MailChimp, con marketing de contenidos, con la revista Entrepreneur y muchos otros intereses más como marketing digital, hipotecas, mercadotecnomotores de búsqueda, universidades, educación musical, etc. Yo puedo aquí cambiar la información que yo estoy mostrando a los anunciantes, como por ejemplo, anuncios basados en datos de socios, anuncios basados en la actividad de los productos de las empresas que ves en otros lugares o anuncios que incluyen acciones sociales. De aquí, bueno, pues puedo hacer algunas modificaciones. Si yo no quiero estar apareciendo, por ejemplo, en cosas que tengan que ver con hipoteca, simplemente lo elimino. Y así sucesivamente, por ejemplo, esto a mí no me interesa. Hay muchas cosas que yo investigo que van relacionadas a mis clientes, pero que no necesariamente son cosas que yo quiero comprar. Y de igual manera podemos ver otras cosas que se consideran como parte de mis intereses, como por ejemplo, esto no me interesa, tampoco de momento. Moscú tampoco de momento. Y así podemos ver cuestiones relacionadas a muchos temas con los que Facebook relaciona tu cuenta. Así que si no te gustan los anuncios que estás recibiendo actualmente en tu cuenta de Facebook, considera entrar aquí y personalizar qué es lo que realmente sí quieres estar recibiendo. Y también, por supuesto, quitarte la duda de por qué ves ciertas cosas que son muy diferentes a lo que ve cualquier otro usuario de Facebook. Porque recuerda que una de las tendencias del marketing digital para el próximo año 2020 es la personalización de los mensajes y todo este tipo de cuestiones relacionadas a tus particularidades en tus propias cuentas, tus intereses y hábitos de consumo te hacen ser un usuario único y ver anuncios completamente diferentes de personas que están cercanas a ti. Bueno, pues te recomiendo mucho que hagas esta práctica. Te sorprenderás de lo que encontrarás dentro de los anuncios y preferencias de Facebook. Este videotutorial es para ti. Espero que te sea de mucha utilidad. Sígame aquí en mi canal de YouTube. Conéctate, sé mi seguidor y dale click en la campanita para que puedas enterarte cuando suba más videos interesantes sobre Facebook en esta serie y conoce Facebook a profundidad y muchas otras más adelante que vamos a estar platicando de otras aplicaciones. Hasta luego.